Preocupados por la actual crisis de la salud en Colombia, los senadores de la Comisión Cuarta realizaron un debate de control político al que asistió el ministro de Salud, quien puntualizó los desequilibrios financieros de las entidades prestadoras de este servicio. La salud en Colombia es uno de los pilares a mejorar desde el gobierno del presidente Duque. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, señaló que a los colombianos lo que más les duele es la mala prestación del servicio de salud. Quiero que se imaginen eso, un sistema que todos los días, a cualquier hora, en todo el territorio nacional tiene que estar prestando servicios de salud todos distintos, porque todos son a ciudadanos distintos. Debido a las múltiples quejas y demandas que realizan a diario los usuarios de las EPS, senadores manifestaron su respaldo hacia los colombianos que necesitan un mejor servicio en la salud de los usuarios. La quiebra de la mayoría de las EPS, tanto contributivo como el sistema subsidiado, y alrededor de esa temática, buscar que la ley de punto final realmente sea un punto final a la crisis. Y para eso hay que resolver y dar claro, obviamente, algunas medidas. Todos los días estamos arreglando y estamos viendo quejas de los colombianos, pero sobre todo el problema de no contar, ni siquiera con los hospitales públicos, que están realmente quebrados íntegros. No hay un solo hospital público que tenga con que funcionar. Y el drama lo vemos en Bogotá. Se espera que con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, se llenará y se solucionará el vacío existente en el sistema de salud para mejorar la atención y la calidad de vida de los colombianos.